El circuito Vigués acogía la segunda prueba del campeonato gallego de pista a un nuevo asalto del regional en el que participaban 36 pilotos llegados desde todos los puntos del mapa gallego. En Touring Eléctrico el piloto coruñés Francisco Miño demostraba las credenciales de su nuevo chasis, algo que le hizo distinguirse como el piloto más rápido y también el más regular. De esta forma terminaba llevándose la victoria en territorio Vigués tras ganar dos de las tres mangas disputadas. Mario Tendero y Alejandro Martínez serían segundo y tercero respectivamente. Gracias por ver el video. En Turingas, tan solo cuatro pilotos peleaban por la victoria. Finalmente, el encargado de llevársela sería Marcos Pérez, intratable durante toda la jornada. La segunda plaza del podio se la adjudicaría el jovencísimo piloto de 11 años, Álvaro Fernández, una de las promesas del automodelismo gallego. Tercero era Carlos José Gómez Noya. Terminamos con la categoría D1-8 en la que vivíamos una de las carreras más bonitas y emocionantes de los últimos tiempos. Hasta cinco pilotos luchaban por obtener la victoria. Finalmente, el encargado de llevársela sería Alberto Alonso, tras disputar una carrera muy regular y exenta de errores. La segunda posición nos dejaba una de las peleas más bonitas entre el vigués Iñaki Otero y el ucense Adrián Santeiro. Finalmente, sería este quien, en una última vuelta de infarto, se llevaría el gato al agua. Iñaki tendría que conformarse, pues, con una meritoria tercera plaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!